¡Suscríbete y activa notificaciones! Era surrealista, pero no lo fue. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nací en el pueblo, a la una de la mañana. El agua es la reacción misma. Hago la forma, no la mira. El agua es el espacio mental de la imaginación. Yo soy, que es el único que tiene los pies en la tierra entre todos. No, 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 no.